Hola Jaffra USA con la prestigiosa colección Perfumers Edition de Jaffra. Hemos explorado los encantadores cafés de París con Paris et moi del maestro perfumista Philippine Coutier y hemos viajado a la vibrante ciudad de México con flores de Rodrigo Flores Rue. Ahora Jaffra Perfumers Edition te invita a un nuevo e inolvidable viaje olfativo con el renombrado perfumista Gael Montero. La nueva fragancia Meet Me in Dubai de Gael Montero exclusivo de Jaffra USA te transporta a uno de los destinos más lujosos y fascinantes del mundo. Hoy tenemos el honor de hablar con este perfumista de Elite, la nariz detrás de nuestra extraordinaria nueva fragancia. Gracias por estar aquí Gael. Gracias Andrea, un placer. Gael, ¿cómo has captado la esencia de Dubai con esta fragancia? Aquí la cultura, las mujeres cuando llevan perfume, hay que imaginarse que es su manera también de transmitir una cierta sensualidad. La cultura de la sensualidad aquí es más sutil y se transmite a través de cosas como el perfume que son menos visibles pero que se notan mucho. Entras a un mall aquí y el olor a perfume de las Emiratis es embriagador, digamos. ¡Guau! Mimi en Dubai se elabora con lo mejor que la ciencia y la naturaleza pueden ofrecer, incluyendo valiosos aceites esenciales. ¿Podrías explicarnos por qué estos ingredientes son tan especiales? En salida tenemos una naranja que es bastante especial porque refresca un poco esta salida y le da jugosidad al perfume. Después en medio, como hard nose, tenemos un bouquet de flores blancas que le dan opulencia al perfume. Tenemos jazmín, tenemos un poco de ylang también. Y después como base tenemos patchouli y akigarabud, así como ambroxan. Estas tres materias primas le van a dar difusión al perfume y después también mucha modernidad, sobre todo el ambroxan que es una materia prima que hoy en día se usa en muchísimos perfumes internacionales. La tecnología de Vanguardia también desempeña un papel importante en esta fragancia. ¿Qué es la tecnología VivaSense y cómo funciona? VivaSense se basa en un estudio de materias primas que se han ido estudiando una por una para ver qué efecto tenían en el ser humano y básicamente lo que hace es impulsar un bienestar holístico gracias a un equilibrio de estas materias primas. ¿Y por qué te entusiasma presentar tu primera fragancia para el mercado de gran consumo con Jaffra USA y unirte a nuestro selecto grupo de perfumistas con Jaffra Profumers Edition? Bueno, Jaffra tiene una gran reputación, eso seguro, pero además por su modo de venta tiene una forma de llegar a la gente que es muy personal. Yo me siento muy cercano con esa forma de trabajar. Para mí el contacto con la gente es muy muy importante en el día a día, trabajar con gente creativa y pues bueno, fue el caso con el equipo de Jaffra y ha sido un honor trabajar con nosotros. Gracias Gael. ¿Y tienes unas palabras para nuestras consultoras para tener éxito con este lanzamiento? Pues mucha suerte con este lanzamiento. Espero haberlos hecho viajar con este viaje a Dubai. y muchas suerte. Hasta pronto. Muchas gracias Gael. El siguiente capítulo en la colección Perfumers Edition de Jaffra. Meet me in Dubai de Gael Montero. Donde más es más. Jaffra. La libertad de ser tú. La libertad de ser yo. Gracias por ver el video